Hoy cocinamos helado de chocolate blanco Los ingredientes que vamos a utilizar son chocolate blanco, huevos, nata, azúcar invertido Todos los ingredientes completos os los dejo al final del vídeo Comenzaremos poniendo en un cazo la leche y el chocolate Lo llevamos a fuego medio hasta que se derrita el chocolate Lo retiramos del fuego y le añadimos las yemas de huevo ligeramente batidas y las mezclamos bien Añadimos el yogur y lo mezclamos y por último el azúcar invertido Montamos las claras con una pizca de sal a punto de nieve hasta que estén bien fuertes Y les vamos añadiendo el chocolate que ya se habrá enfriado poco a poco y con movimientos envolventes Lo echamos en la cubeta de la heladera que habremos metido previamente durante 24 horas en el congelador Y dejamos que se haga el helado durante 30 minutos Lo ponemos en un cueco y lo llevamos al congelador al menos 4 horas Si no tenéis heladera pues lo metéis en el congelador, lo sacáis cada media hora y lo batís Y listo Ya podemos disfrutar de un helado de chocolate blanco Si os ha gustado la receta os invito a darle a me gusta y suscribiros a mi canal Y os espero en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!